Todos los años me invitan a hacer esta maravilla. También a veces soy jurado. Recuérdeme un poquito cómo es. A ver, son 23 provincias, representantes por cada región. El federal, también, total 24. Se compite en el stand y va a haber un ganador. Una provincia va a ganar. ¿Quién gana esta vez? No, no, no estoy de jurado. Hoy no estoy de jurado. ¿El año pasado quién fue? El año pasado fue de San Luis, una chica. Untano, vamos a ver quién puede ser este año. Sí, no, ojalá por mí que hagan en todo, pero bueno, va a salir uno solo. ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos demostrar con esto? Los argentinos, obviamente, el asado. Yo creo que la Argentina es el emblema nacional y ahí estamos. Es un evento, creo que es el más grande del mundo. Así a nivel, ¿cómo te puedo explicar? Con competencia, con puestos de venta. Bueno, con todo lo que genera esto. ¿Qué se toma en cuenta? En mi caso, en mi caso, que salga bien, que salga perfecto la vaca, que esté de 10, que no haya problemas, que no haya lastimados en principio. ¿Qué tiene que tener un buen asador? Y buena disposición para... Con fuego primeramente. Claro, no se trata de buen fuego de muchos, sino de buen fuego cantidad justa. Sostenido. Sostenido, la temperatura justa, bueno, todo lo que tiene que ver con no saturar grasas, no quemar la carne, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene usted? Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, lugar para hacer asado hoy, ¿no? La verdad que sí. ¿Qué le parece este campeonato federal de asadores? Parece perfecto. ¿Quién ganó? El año pasado ganó San Luis, los puntanos, ¿ahora? Son todos buenos, todos son buenos. Así que gana el mejor. ¿Qué corte de asado le gusta a usted? Costilla. ¿Cómo le va, joven? ¿Fotografiando el asado? Sí, 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 sí. ¿De dónde sos? Colombia. De Colombia. ¿Qué te parece el asado argentino? Espectacular, muy rico. ¿Sabías que se hace así? No, de hecho estoy aprendiendo, pero me encanta el método, totalmente nuevo para mí y muy agradable. ¿Te sorprende? Bastante. ¿Qué haces aquí en Argentina? Turismo. Turismo, ¿cuántos días? Ocho días. Ocho días, ¿con motivo de qué has venido? ¿Solo, acompañado? Con mi padre. ¿Con tu padre? ¡Ah! ¿Cómo le va, caballero? ¿Usted también de Colombia? Colombiano. Bueno, ¿ha visto el asado alguna vez así, el asado argentino, los gauchos? Primera vez, sorprendido, maravilloso. ¿Qué le parece eso de tener fuegos, brasas? Excelente, excelente. Todo un ritual.